15 cosas captadas por cámaras que se suponía que nadie debía ver. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Nuestras ciudades están plagadas de cámaras. No importa para dónde mides, hay una cámara. Ya sea de vigilancia o la de algún celular, es prácticamente imposible estar fuera del alcance de una. Y a veces, esas cámaras captan cosas que no debían, cosas extrañas o criaturas raras. Y hoy veremos algunos ejemplos. Espero que estés muy bien el día de hoy para ver 15 cosas que fueron captadas por cámaras que nadie debía ver. Así que abrocha tu cinturón, porque esta aventura empieza ya. 15. Mammut Los mammuts eran bestias gigantes que habitaron la Tierra hace casi 5 millones de años. Su tamaño podía superar los 5 metros, y los más grandes llegaban a pesar más de 12 toneladas. El colmillo del mammut más grande del que se tiene registro es de un mammut lanudo, cuya longitud alcanza los 5 metros. Algunos restos de mammuts se encuentran también conservados, que ha llegado a plantearse la posibilidad de clonarlos, extrayendo su ADN. Sin embargo, la ciencia aún no tiene las herramientas para lograr una hazaña semejante. A pesar de ello, existen muchos rumores de que el mammut realmente no está extinto. Prueba de ello serían algunos reportes de personas que afirman haberlos tenido frente a frente. Existe un famoso avistamiento que data de 1943, cuando un soldado alemán llamado Holger Hildebrandt grabó en Rusia un supuesto mammut lanudo caminando en la nieve. Según la historia, el hombre fue capturado por los rusos y sus pertenencias fueron enviadas a su nieta. Entre ellas se encontraba la sorprendente filmación. 14. Voces en la pared. Este extraño video fue compartido en Reddit. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad poco después de que el dueño del video se fuera a trabajar. Puede verse en las imágenes a la esposa del hombre llevando ropa para lavar. De repente, la mujer escucha unos extraños sonidos que la hacen detenerse y prestar atención. Lo que parecen ser unos lamentos, pueden escucharse muy cerca de la mujer. Según su testimonio, los sonidos parecían salir de la pared. Para quienes escucharon los espeluznantes lamentos, puede oírse una voz que pide ayuda y dice, por favor, por favor, señora, por favor, ayuda, por favor, ayúdeme. Esto seguido de unos gemidos, como de alguien que sufre mucho dolor. Después del susto, la mujer decidió llamar a la policía, pensando que alguien se había metido en su propiedad. Los oficiales registraron el lugar, pero no hallaron nada fuera de lo común. 13. El payaso Gax. Las imágenes grabadas por la cámara de un timbre en Green Bay, Wisconsin, nos muestran a un payaso con un puñado de globos acechando en la oscuridad antes de acercarse a la puerta de la casa. El sujeto mira fijamente a la cama durante unos segundos y luego se aleja tranquilamente. Se cree que la figura que aparece en el video es Gax, un payaso que ha sido visto varias veces, deambulando por Green Bay. Quienes han presenciado otros avistamientos aseguran que lleva un traje viejo y raído, zapatos de payaso de gran tamaño y un sucio collarín alrededor del cuello. El maquillaje de Gax y los globos que siempre lleva en la mano son negros. Algunos meses después se conoció que Gax era el personaje de una película de terror y que los avistamientos hacían parte de la campaña de marketing para promocionarla. ¿Podrá ser esto parte de una campaña realmente o una historia inventada para que los vecinos del lugar no entren en pánico? La manera en que el payaso se acerca a la puerta principal y se dirige a la cámara del timbre es, por lo menos, intimidante. 12. EL ÁNGEL DEL CEMENTERIO Estas imágenes fueron captadas en un cementerio en horas de la noche, según afirma el canal de YouTube Mr. Retro Angel. No hay más información sobre el día y el lugar, por lo que es prácticamente imposible verificar la veracidad del fenómeno a través de otras fuentes. En el video se puede observar con claridad el abrir y cerrar de ojos de esta tétrica estatua que parece ser la representación de un ángel. A pesar del movimiento errático de la cámara, la calidad del video, que resulta ser superior a la de otros avistamientos, no deja lugar a dudas. Los más escépticos creen que se trata de una imagen alterada digitalmente. Otros creen que se trata de un cuidado efecto de iluminación que produce la ilusión del movimiento en los párpados al modificar la fuente, dirección e intensidad de la luz. 11. SEÑAL DIVINA En 2013, varios testigos captaron fotos de una figura angelical en el cielo de Miami, Florida. Las imágenes se hicieron rápidamente virales cuando se publicaron en el sitio web de un canal de noticias local. Las fotos, que fueron tomadas pocos días después de la elección del Papa Francisco, muestran claramente lo que parece ser un ángel que se eleva desde la Tierra. Muchos creyeron que se trataba de una señal del cielo que anunciaba la llegada del nuevo Papa. Sin embargo, muchos otros afirmaron que las fotos podrían haber sido manipuladas de alguna manera. Los creyentes se apresuraron a señalar que la figura fue vista por varios testigos desde muchos ángulos diferentes, lo que hace improbable que las fotos hayan sido alteradas. Aunque la imagen parece claramente una nube, también tiene un gran parecido con la imagen clásica de un ángel, con las alas extendidas y la cabeza mirando hacia el cielo. Pero tal vez pueda tratarse de un caso de pareidolia, que es cuando vemos rostros y otros patrones similares a los humanos en objetos inanimados. 10. Cámara de ascensor. Estas imágenes habrían sido captadas por las cámaras de seguridad de un ascensor. Sin embargo, no se conoce el origen del video ni dónde fue grabado. Una mujer ingresa y comienza a mirarse en el espejo y acomodarse el cabello. De repente, es empujada contra una de las paredes del ascensor por una fuerza invisible. La mujer lucha por liberarse, como si alguien o algo estuviera apretando su cuello. Después de forcejear contra la entidad misteriosa, la mujer es arrojada a los costados. Durante unos instantes, es empujada fuertemente contra el espejo del ascensor. Luego, la fuerza invisible la hace caer al suelo. En cuanto las puertas se abren, la mujer escapa a toda velocidad. ¿Crees que realmente un espíritu maligno fue captado en cámara atacando a la mujer? ¿O crees que todo es una elaborada actuación? 9. Fantasma al acecho Hasta el día de hoy se desconoce el origen de este video. En él podemos ver lo que parece ser un edificio de apartamentos y un hombre caminando por un pasillo desierto. Aunque el solitario pasillo ya es bastante escalofriante, es aún más terrorífico cuando se materializa ante el hombre una extraña y siniestra sombra. La aparición lo derriba y antes de que pueda reaccionar, el espectro agarra su pierna y lo empieza a arrastrar por el suelo. De repente, la entidad suelta al hombre y desaparece tan rápido como había aparecido. El hombre de inmediato y con dificultad se pone de pie y huye aterrorizado, regresando por el mismo camino por el que había venido. 8. Paquete sospechoso Este impactante video fue compartido por un usuario de TikTok. En él se puede ver a un chico que estaba trabajando en el turno de la noche, en un local, cuando escuchó que la alarma de detección de movimiento de la cámara de seguridad comenzó a sonar. Fue a revisar y vio algo aterrador. Un hombre arrastraba lo que parecía ser una pesada bolsa por la calle. El individuo se acercó al edificio donde estaba el chico lentamente. Aterrorizado, el chico llama a la policía y le ruega que llegue lo antes posible. Entonces, sucede lo peor. El hombre deja la bolsa tirada y sale corriendo hacia la puerta del local y comienza a golpearla con violencia. El chico continúa hablando por teléfono, explicándole a la policía lo que está sucediendo y que no tiene dónde esconderse. El extraño se va a la parte trasera del edificio y el video termina. En otro video, el chico explicó que el sujeto se fue corriendo y desapareció para cuando la policía llegó. Los oficiales inspeccionaron la bolsa y encontraron ropa ensangrentada. Dado que no pudieron encontrar al sujeto, le recomendaron al chico que se fuera a casa en caso de que el hombre continuara rondando por los alrededores. 7. Muñeca mexicana. Estas imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad casera en el hogar de una familia en Ciudad de México. En ella se puede observar a una pequeña niña jugando con sus muñecas una tarde después de llegar de la escuela. Después de algunos segundos, la muñeca que se encuentra en la parte de atrás parece inclinar su cabeza ligeramente. Esta no es la única vez que las cámaras han captado actividad inusual en la casa. En otro video, se puede observar a la niña coloreando una hoja cuando unos papeles se mueven de manera súbita en la parte alejada de la mesa. 6. La sombra del pasillo. Cómo llegó a circular por internet este video de una cámara de seguridad es un completo misterio. En él se puede observar lo que parece ser un edificio de apartamentos y a un hombre caminando por un pasillo desierto. El lugar deja una sensación bastante escalofriante y es aún más aterrador cuando el hombre está por llegar al final del pasillo y se materializa ante él una extraña y siniestra sombra. La supuesta aparición derriba al hombre y antes de que pueda reaccionar, el espectro agarra su pierna y lo empieza a arrastrar por el suelo. En pocos segundos la víctima se pone de pie y huye aterrorizada. Muchos creen que es tan solo un montaje con efectos de edición. De ser así, el hombre solo está actuando para la cámara. En este caso, ¿cómo logra fingir que es llevado con una pierna con tanto realismo? 5. La estatua blanca de Vietnam. Esta gigantesca estatua fue encontrada moviéndose en una ciudad de Vietnam. O al menos eso aseguran quienes presenciaron la escena mientras grababan las imágenes. En el video se puede observar a un enorme grupo de aldeanos que forman una línea a medida que ascienden por una montaña. La multitud que peregrina hacia la enorme estatua está entonando una canción y el camarógrafo quiere captar la escena en toda su amplitud para tener un registro de la ceremonia, por lo que no hace acercamientos a la estatua. Durante unos breves segundos la estatua parece cobrar vida. En ese momento se pueden escuchar los gritos y lamentos del hombre que se encuentra tras la cámara. La figura parece levantar uno de sus brazos hacia la multitud, como si la roca de la que está hecha se hiciera flexible por unos breves instantes. 4. Ángel caído. El siguiente video se grabó en 2008 en la Meca durante una peregrinación. Las imágenes muestran una figura alada semitransparente que acaba de caer del cielo justo sobre la cava, que es una construcción que está dentro de la Meca y cuya forma es la de un prisma. Después de unos momentos la figura vuelve a elevarse hacia el cielo. Muchos de quienes vieron la grabación calificaron la criatura como ángel y señal de un milagro islámico. Resulta interesante que la criatura fue grabada desde dos puntos de vista diferentes y en ambos se mueve de la misma manera. 3. La purga. Este video pertenece a Kathleen Frascarelli, una mujer que escuchó ruidos fuera de su casa en Bristol, Connecticut. El día de la grabación alguien tocó a su puerta. Antes de abrir, Kathleen miró por la ventana y vio a alguien en un auto estacionado justo enfrente de su casa. La mujer gritó desde la ventana, ¿puedo ayudarlo? Al no obtener respuesta, Kathleen repitió la pregunta y en esta ocasión el extraño se fue en el auto a toda velocidad y con las luces apagadas. De inmediato, la mujer fue a revisar el video de la cámara instalada en su entrada y lo que vio le heló la sangre. La escena recuerda a la famosa película de terror La purga, en la que un grupo de psicópatas trata de entrar a la casa del protagonista. El sujeto del video, al ver que no puede entrar, llama a la puerta esperando que alguien le abra. Luego de eso limpia con su chaqueta el pomo de la puerta como queriendo borrar sus huellas y parece que lleva algo pesado colgando de su espalda. La mujer compartió el video con sus vecinos y todos le aconsejaron que llamara a las autoridades. Días después se puso en contacto con la policía, pero el hombre misterioso de la máscara sonriente jamás fue encontrado. 2. Fallo o abducción. El creador del blog UFO Sighting Daily compartió un curioso video grabado por la cámara de seguridad del timbre de un hombre en Porter, Texas. En la casa puede verse al hombre saliendo de su casa para luego desvanecerse, como si fuera arrancado de la faz del planeta en un destello de luz. Para los fanáticos de la ufología hay dos posibilidades. Que el hombre del video haya sido abducido o que él mismo sea un extraterrestre. ¿Podría ser esta la primera prueba definitiva de una abducción alienígena o se trata de un extraño fallo de la cámara? Es posible que se trate de un fallo, ya que un medio de noticias entrevistó al hombre y este dijo que no había sido abducido, aunque no quiso revelar a dónde había ido. Bromeando, dijo, no puedo hablar de eso ahora. A pesar de esto, muchas personas siguen convencidas de que la grabación es muy extraña y no pudo ser un fallo de la cámara. Para algunos el hombre sí fue raptado, pero le borraron la memoria. Otros creen que está mintiendo y ocultando lo que sabe sobre los extraterrestres. Los más paranoicos afirman que el hombre entrevistado no es el mismo que aparece en la grabación de la cámara de seguridad. 1. Horrible recibimiento. Un hombre llamado Gerald Haywood fue a visitar la casa de un amigo que vivía en Oklahoma. Cuando abrió la puerta, la cámara del timbre captó este tremendo ataque. Una enorme serpiente se encontraba enrollada en la lámpara de la entrada y cuando Gerald abre la puerta, esta no duda en atacarlo justo por encima de su ojo derecho. Como no sabían si la serpiente era venenosa o no, el amigo de Gerald lo llevó de inmediato al hospital. Los médicos determinaron que la serpiente no era peligrosa y la mordida sobre el ojo no era profunda, así que Gerald recibió antibióticos y volvió a su casa. Sin duda, una de las peores bienvenidas captadas por una cámara de seguridad. Las cámaras son capaces de captar cualquier cosa en cualquier momento, incluso lo más turbio, ¿no crees? ¿Cuál ha sido el puesto que más te sorprendió? Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!